En este día especial un gran saludo a las madres, a aquellas madres que ya nos cuidan del cielo, a las abuelas y las que nos acompañan, que tenemos la dicha de tenerlas todavía. Un gran saludo a ellas. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas remueve nuestras fibras con sus dones, y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos, que ha parido la tierra en su infinito. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida.